La verdad que muy contento, a las 10 ya tuvimos que ir a comprar más pati porque vemos que está llegando gente y que nos vamos a quedar cortos. La verdad, muy contento con la gente que vino. Me decías que salí a buscar hasta cartas. Sí, hasta cartas, nos esperábamos. 40 personas siendo optimistas, era la verdad, 40 parejas. Y bueno, terminamos cerrando 71 parejas, así que muy felices y contentos que la gente nos apoyó. Y 71 porque terminaron, porque son más de 10 y media de la noche y sigue cayendo gente. Sí, sí, cortamos porque ya no nos alcanzaron las cartas tampoco y no nos alcanzan las mesas. Bueno, tuvimos que usar el salón de la esquina y poner mesas acá en el hall también. Tuvimos que poner un par de mesas porque todavía nos quedan parejas paradas en el salón grande, así que bueno, metimos un par de mesas acá como para ir limpiando un poco. ¿Cómo va a ser el sistema? ¿Cómo lo van a jugar? Bueno, se juega al mejor de 3 partidos a 24 con Jardinera. El que pierde queda afuera. Eliminación directa. Eliminación directa, si no terminamos a las 5 de la mañana, 6 larga. Bueno, Turco, hablábamos antes que por ahí la pegaron en el hecho de asegurar ya un premio interesante antes de saber cuántas parejas iba a haber. Eso creo que fue el anzuelo que utilizamos, ya que siempre nos cuesta que la gente se nos acerque, así que bueno, dijimos, vamos a poner mínimo 5.000 y de ahí para arriba. Por suerte estamos entregando 7.000 para el campeón y 2.000 para el segundo, que hace bastante que no veo que acá en la acera se entrega un premio así. Bueno, en total 9.000 pesos en premio, es mucho. 9.000 pesos en premio, así es, sí. Creo que es un buen premio para alegrarse el fin de semana, por lo menos. ¿Tiene empezado a hacer una ronda de perdedores? Porque va a quedar mucha gente afuera y con ganas, capaz. Ya dijimos, si la gente se prende, hacemos de perdedores también, entregando el 100% de lo recaudado. Turco, bueno, imagino que esto les da fuerza a ustedes, ¿no? Organizar y que la gente responda de esta manera, está bueno. Y la verdad que sí, nos pone muy contentos. Siempre nos cuesta, siempre tiramos contra la corriente. Somos una comisión nueva que arrancamos hace 6 meses y vemos que la gente creo que se está dando cuenta que estamos laburando bien, que estamos siendo ordenados. Así que bueno, esperando que se siga sumando gente. Bueno, y me decías, ya tenemos casi que la fecha puesta para el segundo. Sí, ya en septiembre no vamos a hacer, porque creo que organizan las chicas de hockey de San Miguel, así que vamos a hacer en octubre, la primera semana, seguro otro campeonato. Bueno, Turco, ¿y los fondos que hoy se recauden, ya tienen destino o los gastos que son muchísimos los gastos de siempre? Estamos afrontando un gasto que es hacer la personería jurídica, que no es tan oneroso, pero necesitamos tener un fondo y un respaldo, más que nada hay que tener siempre, porque mensualmente se nos va mucha plata. La idea nuestra es recaudar la mayor cantidad de plata que podamos para hacer un quincho o algo por el estilo. La idea estaría apuntada ahí. Y la idea estaría apuntada a hacer algo para poder ofrecerle a los socios que están colaborando mes a mes y hoy en día no le podemos brindar ningún servicio, así que creo que la idea es esa. Y la gente que también se quiere sumar como socio, eso siempre viene muy bien. La gente que se quiere sumar como socio, que quiere ayudar, que quiere ir a ver un partido. Para nosotros un granito de arena es mucho.